Vamos a conocer a un joven peruano que tiene solo 17 años y obtuvo una beca para estudiar en la Universidad Tecnológica de Massachusetts en los Estados Unidos. Este joven ganó una medalla de oro en las Olimpíadas de Matemática representando a nuestro país y aprobó rigurosos exámenes desde el 2015. A sus cortos 17 años, Cristian Altamirano ha logrado resolver la ecuación de su vida y hacer realidad el sueño de muchos jóvenes. Todo con horarios, cuando tengo que venir a clases, bueno vengo a clases puntualmente y todo eso básicamente es organizarse porque si uno se organiza siempre hay tiempo para todo, para salir al cine, para jugar pichanga, todo eso. Con un reconocido talento que lo ha llevado a ser campeón mundial de matemáticas, Cristian ha recibido la mejor noticia de su vida, ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts o MIT por sus siglas en inglés, considerada la mejor universidad del mundo. Bueno, me siento de verdad muy feliz, ha sido la mayor alegría de mi vida haber entrado a esta universidad, que es el MIT, me he preparado bastante, bueno, más o menos desde que terminé secundaria decidí postular a esta universidad. No todo fue estudio, este joven que nació en Huánuco también se dio tiempo para hacer chacota con sus amigos, que ven en él un modelo. Cuando ves, hay momentos de hacerla, si también se presta para la chacota. Pero normalmente es... Claro, si es bastante dedicado al estudio. Es un ejemplo a seguir, si es, ha viajado, ha traído las medallas logros al Perú, claro, yo también quisiera terminar como él, con ser un medallero como él. Para sus profesores es un estudiante completo y que maneja todas las materias. Sabe de historia, de biología, de matemática, de física y química, es un chico que ve la forma de su preparación de manera integral, que es lo más importante. Tras la Olimpiada de Matemáticas realizada en Tailandia el año pasado, en la que ganó una medalla de oro, fue aceptado como alumno becado por el MIT. Todas las pruebas a las que se sometió tuvieron destacados resultados. Su próximo objetivo será regresar al Perú con los títulos que logre en Estados Unidos y mejorar la calidad educativa en el país.